Muy buenas gentecilla y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Manel y estáis viendo Anoya Bonsai. Bueno, pues esta es la segunda parte del Mekiri. Vamos a pinzar el otro pino que tengo y vamos a ver cómo está. Ya os expliqué que el Mekiri es una fase, tiene el pinzado en el pino negro japonés y que en este caso lo que vamos a hacer es cortar la nueva brotación. Nos toca hacer el Mekiri, como he dicho, y el mes que viene, si ha hecho ya la segunda brotación, elegiremos las nuevas velas para el año que viene. Así que dentro vídeo. Bueno, pues aquí tenemos el otro pino negro. Ha tenido una brotación bestial, le hemos dado chicha. Así que vamos a ver el Mekiri con este pino. Aparte de hacer el Mekiri en este pino, falta acabar de hacer el diseño, pero bueno, ahora mismo tampoco me preocupa tanto. Vamos a dejar algunas sin tocar para favorecer el engrosamiento de ramas. Le sobran muchas ramas, pero por ahora las voy a dejar. Luego pondré una foto de más o menos el calendario que suele ser el pinzado en el pino negro. Recuerdo que es importante el saber, el conocer tu pino, si está en buen estado o no, para hacer todos estos pasos. Todo lo que es el pinzado, en general en todos los árboles, pero en el pino que estamos hablando hoy, es importante tener en cuenta que cuando hacemos todo esto es un estrés que le provocamos al árbol, porque está brotando y de repente le estás cortando y tiene que volver a generar otra brotación. Entonces solo lo haremos con árboles sanos y las ramas que son débiles, como es el caso este, que apenas ha tenido una brotación muy exagerada a la relación de esta, por ejemplo, pues estas de aquí abajo no las tocaremos, solo tocaremos las largas. Así que vamos a ello. Como ya dije es un trabajo muy sencillo, como he dicho es un trabajo sencillo, hay muchos vídeos y mucha información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis? En este caso, esta no la tocaremos. Ha hecho, tiene poco cuello y ha tenido poco crecimiento de vela, así que lo dejaremos tal cual. Este de aquí igual, no lo tocaremos. Gracias. 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 Dejaremos que engrose más y el año que viene si está todo bien lo portaremos para aquí para bifurcar aquí la rama y tenerla bajada aunque esta sí tengo que me ame bien el diseño pero bueno al final esta sí que la voy a ramificar aquí la rama heSE de aquí en la pantalla. aquí tengo otro batiburrillo un gran mico más lejos aquí tengo el compito de lo que ¡Gracias! 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 Ya hemos terminado. Hemos cortado bastante más que el otro. Tenía más. Tiene más ramificación. Ya está todo más tejado. Que eso favorecerá a que le entre más luz y aire por dentro. Ya vemos un poco más la estructura. y es un diseño que todavía me tiene ahí un poco que tengo que tomar decisiones el frente en principio sería este y si fuera este pues esto se podría ir fuera y nos quedaríamos con esto esto no sé si se puede ir fuera y seguir por aquí o quedarme con este lo tengo que mirar muy bien pero como todavía quiero que engorde más aquí tiene un pequeño efecto y es que como ha tenido aquí se ve más ha tenido muchas ramas por aquí gruesas ha ido engordando toda esta zona de aquí y esta no tanto entonces si lo ponemos de lado aquí se ve mejor el tronco si lo vemos desde aquí que sería un frente muy malo vemos que hace un efecto así de un efecto cóncavo entonces esto podría ser la primera y esta la espalda así que no sé no sé muy bien no sé muy bien si si vosotros veis algo así en claro decídmelo pero bueno como es un pino como digo lo importante es que los planos estén cubiertos si está súper bien formado mejor claro pero si tiene estos defectos lo importante es que por ejemplo al ramificar si bajamos todas las ramas tapemos todos estos defectos y quede bien tupidito otra opción que tenía en mente ¿dónde está? ¿dónde andan las ramas? era cortar todo esto hacer de ápice esta parte de aquí primera rama y segunda rama que no lo veo una mala opción pero entonces jugamos que con esta inclinación pues se ve la parte del nevar y la parte de aquí pues peor no sé a ver qué veis vosotros y me podéis decir qué opináis esta será el sacrificio por lo tanto no hemos hecho nada lo que sí que podría hacer es despejarlo y esta de aquí también es de sacrificio y luego por abajo ya tiene varias o sea que no me preocupa bueno pues este ha sido un vídeo más largo el otro tenía menos ramificación con lo cual daba menos faena tiene muchos más defectos yo creo sobre todo el problema de tramos de ramas muy largas con el verde en las puntas y aquí pues en este de hoy pues tenemos la ramificación mejor hecha y tenemos más por donde elegir así que bueno en el próximo vídeo de los negros veremos el mecaki que será la selección de las nuevas yemas que saldrán o madurarán para la primavera del año que viene así que no os faltéis a la cita y hasta la próxima vale pues nada ya tenemos claro lo que lo pensáis que tenemos que atar en caso de viento vamos a ir apartándolos poco a poco esto ya lo podré tirar lo guardé para que lo vierais y el tornillo y la atornilladora para que lo vierais la atornilladora la atornilladora y la atornilladora la atornilladora